... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 31 de agosto, comenzamos con estos titulares. La alcaldesa de Prado del Rey nos habla sobre la actualidad del pueblo. Informe COVID en la Sierra de Cádiz. El presidente de la Junta nos ha hablado sobre el sector empresarial en Andalucía. Hoy nuestro compañero Curro ha estado con Vanessa Bertrán, alcaldesa de Prado del Rey, que nos ha hablado de las últimas actividades veranigas. Bueno, pues he de decir que el balance ha sido muy positivo, que el desdoble de la programación cultural de la 45 edición del concurso nacional de Cante Porcerrana ha sido todo un éxito. La idea de atraer público joven ha cumplido sus objetivos y solo puedo decir gracias a la participación de todos los que se inscribieron en este concurso y, por supuesto, a los dos espectáculos de categoría que tuvimos tanto el viernes como el sábado. El viernes de la mano de Macarena Ramírez, que dio un espectáculo de baile flamenco a la altura de las circunstancias y el sábado con la tremendita. Creo que la programación, como ya he dicho, ha estado a la altura de las circunstancias. El aforo estuvo completo tanto el viernes como el sábado. Creo que también es un dato muy positivo. Y, por supuesto, estableciendo en todo momento todo el protocolo sanitario que nos está imponiendo la Junta de Andalucía. Con ello, como ya te he dicho en muchas ocasiones, debemos de seguir desde las administraciones locales fomentando la cultura. Y, como ya te he dicho al principio de la entrevista, ha sido un fin de semana aquí en Rado del Rey, grandioso en todos los sentidos. Como hablábamos, el día de la retransmisión para Réz y convertir en el epicentro del flamenco es aquí no solo en la sierra, sino en la provincia e incluso en Andalucía. Con artistas de mucho nivel, con unos premios cuantiosos, porque cada dos se llevó 2.000 euros, ¿no? Así es. Bueno, para crear un concurso de categoría tenemos que poner a disposición de todos los que se inscriban premios suculentos. Y, en ese sentido, el Ayuntamiento de Prado del Rey, de la mano de la Delegación de Cultura, lo teníamos claro, y el primer premio que ha galardonado y ha caído en Tamara Aguilera, pues tenía un valor de 2.000 euros más insignia. Yo creo que la apuesta estaba más que garantizada. Y, como yo he dicho, la cultura también hay que ponerle valor y, en este caso, estaba más que garantizada. Bueno, te vamos a hacer un comentario que tú, obviamente, no sabes. Nos ha llegado por compañeros de asociaciones de televisión locales que nos han pedido el certamen, nos lo han pedido desde Huelva, nos lo han pedido desde Jaén, nos lo han pedido desde Málaga, porque saben del nivel que tiene y de lo que aquí hubo ese día. Te digo, porque es un halago para ti como principal responsable del evento. Bueno, contando que uno de los principales objetivos es dar a conocer, ya no tan solo a la población, sino a todos los puntos de España, e incluso a nivel internacional me atrevería a decirlo, pues dar a conocer este concurso. Y creo que con la programación que hemos realizado este año lo hemos conseguido. Para mí es un orgullo que lo que me comenta llegue a oídos de todos este concurso nacional de Cante por Serrana. ¿Y qué te puedo decir más? Bueno, pues que antes por Serrana pasó, no tan subversaliente, por no decir algo más, ¿qué tenemos ahora en mente, Maneza? Bueno, pues después de haber pasado uno de los fines de semana claves del municipio de Prado del Rey, nos adentramos ya en la no feria, que por desgracia y por la circunstancia que todavía nos rodea, que no debemos olvidar en ningún momento de que la pandemia no ha finalizado, que el virus sigue entre nosotros, pues vamos a tener una programación humilde para la feria del caballo, la no feria del caballo. Y en ese sentido, pues hemos hecho una programación tanto deportiva como cultural, en donde el jueves habrá un triangular juvenil de fútbol a las 7 de la tarde en las instalaciones deportivas de aquí de Prado del Rey, donde estará Puerto Serrano, las escuelas municipales de aquí de Prado del Rey y el Cádiz. El viernes tendremos un pequeño espectáculo ecuestre de doma vaquera en el campo de fútbol, por supuesto con aforo limitado y controlado desde el primer momento. Será a partir de las 10 de la noche y el sábado nos amenizará, como no podía ser de otra manera, la banda Nuestra Señora del Carmen, la banda de musical aquí de la localidad. Habrá atracciones para los más pequeños. El domingo también tendremos en el teatro a la compañía Alza la Braza de aquí de Prado del Rey, que también merece la pena de que vayan a verlo. Y bueno, como yo te he dicho, una programación humilde, deseando ya de volver a esta nueva normalidad. Pero bueno, mientras tanto, pues podemos seguir, y te lo he dicho en varias ocasiones, complementando la pandemia en la que nos encontramos, pero por supuesto, fomentando la cultura, el deporte, el ocio, de manera segura. Lo que es cierto, Vanessa, es que poco a poco, como tú me dices, con humildad, con todas las precauciones, pero poco a poco parece ser que se van haciendo cada vez más actividades, retomando lo que era la normalidad antes del COVID, ¿no? Es totalmente... Muy poco a poco, vamos. Muy poco a poco, pero es totalmente necesario. Al igual que en su día la hostelería tuvo que permanecer cerrado y otros comercios de aquí, de la localidad, la cultura también tuvo un parón considerable y hay que ayudarles también. En ese sentido, pues el Ayuntamiento de Prado del Rey sigue apostando por la cultura de manera segura y lo vamos a seguir haciendo hasta que podamos volver, como ya he dicho, a esa normalidad, a esa nueva normalidad tan ansiada. Y dando un repasito, sobre todo, a la vida normal, cotidiana del Ayuntamiento de Prado del Rey, a nivel de obras, ¿qué es lo que tenéis ahora más o menos en mente o que tenéis, si tenéis algo preparado o estáis haciendo algo? Sí, hay varios proyectos que están encima de la mesa, como son la finalización de la sala de duelo, tan necesaria aquí en la localidad, un servicio que es vital para que los familiares cuando fallece no se tengan que desplazar a la localidad vecina de Villa Martín y, si Dios quiere, en pocos meses ya estará puesta en uso y a favor de todos los vecinos. También tenemos en mente un parque infantil en el antiguo basurero, va a ser una especie de circuito que no quiero delatar muchos detalles porque espero que sea una sorpresa agradable para los vecinos. También vamos a descentrar una de las entradas del municipio con una de las obras de un escultor aquí de la localidad, José Hinojo, y muchas obras más, sobre todo, no hemos parado en el descentramiento de las calles tan necesarias, no tan solo en el núcleo urbano, sino en toda la periferia del municipio y seguimos también apostando por la diversidad también y buscándole hueco a todas las asociaciones aquellas que participan y que nos ayudan muchísimo a lo largo del año. Vamos a crear también un edificio de usos múltiples aquí en la localidad para buscar hueco a todas aquellas asociaciones, temas de música y demás, y reubicar un poco los espacios que están algo desorganizados por la falta de espacios. Vamos ahora a dar paso al informe COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de nueve nuevos positivos por COVID en la Sierra de Cádiz, cinco en Arcos de la Frontera y uno en Bornos, El Gastor, Puerto Serrano y Villa Martín. La tasa media de la sierra se sitúa en 134,1%. La tasa más alta en la Sierra de Cádiz se encuentra en Puerto Serrano con una tasa de incidencia de 446,6%, seguido de Algodonales con 308,8% de tasa de incidencia y Algar con 210 de tasa de incidencia. En cuanto a vacunación, en la provincia de Cádiz, con al menos una dosis, tenemos el 79,1%, que equivale a 984.575 personas. Y con la pauta completa tenemos el 72,2%, es decir, 897.846 personas. Y en la Comunidad de Andalucía tenemos, con al menos una dosis, el 77,6%, que equivale a 6.569.577 personas. Y con la dosis completa tenemos el 71% de la población, que estaríamos hablando de 6.090.578 personas. Hemos estado en la exposición de cuadros de la pintora Ana María Felipe en Ubrique. Pues he querido mostrar en esta exposición la primavera, digamos, las flores, el color, la alegría, y un poco para contrarrestar lo que hemos estado viviendo en estos dos últimos años, año y medio, que parece que nos hemos puesto un poquito tristes por todo lo acontecido. Y bueno, he querido hacer lo contrario, digamos, animar y por la vía de la pintura y del color, del arte. Lo que queremos decir, Ana Lucía, que trae un rayo de esperanza, aunque ya parece que vamos saliendo de esto, pero un rayito de esperanza, ¿no? Así mismo, así mismo es. Y sobre todo tu obra, ¿en qué es lo que se basa? Pues se basa principalmente en lo que tengo en mente, que es un poco también lo que he dicho antes. entregar alegría, que haya en las mentes más soltura, más fluidez, y que entre lo bueno. Lo que sí podemos comprobar es que hay muchos temas florales, ¿no? Sí, total, total. Por eso lo titulo primavera. ¿Y qué métodos utilizados? ¿O qué técnicas? La técnica, todos estos aquí, yo toco todas las técnicas, he tocado óleo, acuarela, y esto precisamente es acrílico. Acrílico. ¿Y esto cuál es el proceso? Te hablamos, para que la gente sepa más o menos de cómo va el tema este. ¿Cómo se realiza un cuadro de esto, una obra de arte? En el acrílico se trabaja igual que el óleo, lo que pasa que tiene unas ventajas, que, por ejemplo, primordial para mí, que se seca muy rápido. Entonces, no tienes que esperar mucho tiempo. Cuando estás haciendo una obra de óleo, igual tarda, si estás en el invierno, o no tienes el ambiente adecuado, tarda mucho en secarse. El acrílico, por el contrario, se seca muy rápido. Imaginamos que habrá vivido la inspiración de las plantas, de esta Andalucía, de este calor que tenemos aquí, ¿no? Pues sí. Calor y color. Calor y color. Pues sí, es verdad. Me ha inspirado mucho Andalucía, las flores, el campo y el carácter del andaluzo y de la andaluza. Aparte de pintar, también eres ceramista, ¿no? Exacto. Yo, en realidad, mis estudios fueron hechos en cerámica, estoy diplomada en cerámica, he sido profesora, he impartido mis clases y he tenido mi taller propio, pero bueno, por motivos familiares y personales tuve que cerrar el taller, más bien motivos de salud, para que quede un poquito más concreto. Y luego, como siempre he tenido el arte dentro, pues digo, pues a pintar, a pintar, y es lo que he hecho a raíz de ahí, pintando ya sobre lienzo, sobre papel y sobre tabla, sobre lo que es... Todas las técnicas que... He pintado hasta muebles, he pintado todo lo que se ha terciado. Se puede decir que eres una pintora integral, ¿no? Pues sí, en realidad sí. Y viene desde Sevilla, ¿no? Yo vengo desde Sevilla porque llevo ya 40 años viviendo en Sevilla. Soy más sevillana que canaria, en realidad nací en Canaria. Sí, porque ese acento no es andalú-andalú, pero bueno. Estoy ya mezcladita, estoy un poquito... Y bueno, vine hace ya, como digo, 40 años para acá y me he quedado aquí y en fin, ya soy más... Llevo más años viviendo en Sevilla que en mi tierra, en Tenerife. Pero como se dice, uno no es donde naces sino donde quieres ir y ahí está. Verdad, eso es una verdad como una casa. Yo soy más sevillana que... No digo que muchos sevillanos porque son sevillanos, pero... No, sí, más porque has venido... Me he adaptado perfectamente y además ha sido una ciudad que me ha acogido bien, bien y si hay más que bien, pues más que bien. Sí, algo bueno en Andalucía es que somos muy hospitalarios, no es por tirar los flores, pero la verdad. Verdad, la verdad es que sí. Lo vuelvo a repetir que he sido muy bien acogida. Tengo muy buenas amistades, mis hijos han hecho su vida aquí, en fin, que... Ana, ¿en qué sitio más has puesto aquí en Andalucía? Pues yo he puesto sobre todo en Sevilla y en Cádiz también, en Rota y en Sevilla pues en el círculo mercantil, en el círculo de... en el Club Antares, y ahora mismo, no sé, me quedo ahí un poco, pero sí. ¿en varios sitios? En varios sitios y luego eso privada, o sea, particular. Y luego, conjunto también, he hecho también otras exposiciones. Bueno, ¿y cómo ha venido hasta Ubrique a la sala de exposiciones Proyecto 5? Bueno, porque siempre uno tiene amigos por todas partes y te comunican, te dicen y me hablaron de esta sala y luego, pues, me presentaron a Réme y hablé con ella y, en fin, y ya, pues, lo normal, lo propio. Ya quedamos para exponer y aquí he expuesto todo este mes de agosto y bueno. Y a la gente de Ubrique o a los visitantes que han venido, ¿qué les ha parecido la obra? Creo que muy bien, ha tenido mucha aceptación, están muy contentos y aparte de que es una exposición un poco diferente también a lo que estamos acostumbrados. Igual aquí están más acostumbradas a ver paisajes, otro tipo de pintura, pero bueno, que ha estado muy, muy bien, no tengo quejas. Lo que sí es cierto que Ubrique es tierra de arte y de artistas y conocen bien cuando hay buenas obras. Pues sí, la verdad, ya tengo el gusto de conocer a don Antonio también que me lo acaban de presentar ahora. Antonio Rodríguez Agüera, en palabras mayores, en pintura en Ubrique y en toda Andalucía. Aquí está, que lo estoy viendo y he estado charlando con él un rato y sí, bueno, es tremendo lo que hace, es precioso, me ha encantado su obra y lo admiro, la verdad, también. Pues yo te animo a que vengas a los distintos concursos que hay, sobre todo en Ubrique de pintura, si no vienes a participar, por lo menos ven a ver porque te va a llamar una grata sorpresa y en la sala de exposición el proyecto 5 de Rem Rubiales es la única que hay en la Sierra de Cádiz y yo creo que en la provincia tampoco haya mucho, pero en la Sierra es la única, con lo cual toda tu obra va a ser vista por todos los serranos. Sí, así mismo es, me lo ha explicado Reme muy bien, en dos ocasiones o en tres y perfecto, me parece ideal, yo sé que aquí es zona de buenos artistas que tienen muchísima fama, de hecho, en Sevilla ya algún compañero también me lo ha dicho, mira que por allí se pinta muy bien, te vas a arriesgar y digo, bueno, me arriesgo, aunque yo sea la última de la cola, pero que por aquí hay muy buenos artistas, pero bueno, oye, aquí he estado, aquí estoy y animo a las personas de Ubrique y de toda esta zona que vengan a ver la exposición. Porque la verdad es que si hay algo en la Sierra es que la Sierra inspira porque hay arte por todos los sitios. Verdad que sí, es que aparte de que es bonito, al ser bonito pues te inspira. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado en un acto empresarial. Mi compromiso es que todo ese caudal del que he hablado fluye. Ese es el objetivo de cualquier gobierno, igual que el de un alcalde, igual que el presidente de la Diputación. Todo eso es mimbre, todo ese caudal tiene que fluir y tiene que fluir con intensidad para que Andalucía sea motor de la recuperación económica y Almería sea una piedra absolutamente angular de esa recuperación. Y además, cuanto más mejora la economía en Andalucía, mejor nos va a todos los andaluces. Algo parece muy obvio, pero hay que repetirlo. Yo quiero que esta empresa funcione, yo quiero que esta empresa vaya bien, yo quiero que facture más, porque sin duda alguna contribuirá de una manera destacada, no solo, evidentemente, en el Huelca-Lovera, sino también en el conjunto de la comarca y también en el conjunto de Andalucía y de España. Tenemos la gran suerte de contar con muchas empresas, con proyección, con algo que está cambiando también en Andalucía, que es esa mentalidad innovadora. Hoy en día, ninguna empresa se puede quedar quieta, se puede quedar parada, tenemos que estar permanentemente, constantemente innovando. Y grandes profesionales que tienen ganas de trabajar y con ello hemos construido ese modelo andaluz. Solamente quiero destacar dos cosas, también para lanzar desde aquí un mensaje de optimismo. Es verdad que estamos y hemos pasado tiempos muy difíciles, empresas evidentemente como esta han tenido que tienen una fuerte capacidad exportadora y menos dependencia del mercado nacional, pero todas las empresas nos hemos visto afectadas por esta grave pandemia que todavía tristemente seguimos padeciendo. Pero solamente por lanzar ese mensaje de optimismo, decirle a los empresarios, a los inversores, a los ciudadanos de Andalucía que Andalucía funciona, que Andalucía está abierta, que Andalucía está destacando y que tenemos capacidad, potencialidad y determinación en el gobierno para convertirnos en algo a lo que aspiramos a medio plazo que es ser locomotora económica de España. Según los datos del último trimestre, datos trimestrales del PIB regional de abril a junio Andalucía lidera el crecimiento en el conjunto nacional. Pocas veces hemos visto que Andalucía crezca más que la media nacional en términos económicos, un 3,6 de Andalucía frente a ese 2,8 de la media nacional. Por primera vez somos la comunidad autónoma con más autónomo por encima de Cataluña. Superamos a Cataluña, ¿a quién lo iba a decir? en la creación de empresas y también en empleo, la cifra más elevada de 2008 como hemos comentado antes. Es verdad que Cataluña no atraviesa por su mejor momento como consecuencia de una deriva secesionista absurda y además inútil y Andalucía está centrada en lo importante que son sus ciudadanos. Hemos incrementado sus exportaciones en 5 puntos por encima de España, otro dato de lo que demuestra el liderazgo de Andalucía por encima de toda la media y la confianza empresarial también crece más en Andalucía que en el resto de España, 13,3 frente al 12,3. La cifra interanual de negocios de la industria andaluza supera en 17 puntos la media española. Podría dar muchos más datos, no lo voy a aburrir, evidentemente, pero simplemente lo que quiero trasladar hoy aquí es que vamos bien. Podemos ir todavía mejor y evidentemente esa es la aspiración y necesitamos todos y cuando digo todos también la Administración hacer un esfuerzo. Tenemos todavía en la propia Administración una excesiva carga burocrática que limita, impide, retrasa muchas inversiones, muchos proyectos y tenemos la obligación y por eso pido también al conjunto de la sociedad que lo tiene que entender y al conjunto de fuerzas parlamentarias que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de simplificación administrativa, de reducir cargas burocráticas y en definitiva de quitar obstáculos a quien quiera invertir, a quien quiera producir, a quien quiera crear empleo. En los próximos, en este periodo de sesiones que vamos a comenzar ya adelanto que vamos a llevar un nuevo paquete de simplificación administrativa que se une a los que hemos hecho antes de manera que vayamos reduciendo todos esos obstáculos que nos vamos encontrando nosotros mismos como una Administración a la hora de que empresas como la vuestra puedan seguir creciendo. ¿Qué sentido tiene que empresas que quieren invertir, que quieren crear empleo, que quieren apostar por el futuro al final encuentren más obstáculos en la Administración que en su propia determinación? Eso es algo que sin duda alguna vamos a cambiar y tengan ustedes la seguridad de que este Gobierno lo va a hacer evidentemente con los tiempos que hay que hacerlo. No se puede cambiar en dos años y ocho meses dinámicas del pasado. Y un último comentario final, decir que en el ámbito de la pandemia vamos avanzando y vamos progresando de una manera razonablemente positiva, lo cual también nos genera un espacio de cierta certidumbre el hecho de que Andalucía siga liderando en materia de vacunación, el hecho de que Andalucía estemos muy próximos, las próximas semanas caminemos hacia el 80% de la población total vacunada, ya prácticamente no nos va a quedar personas por vacunar puesto que hasta que no nos autoricen por parte de la autoridad sanitaria por debajo de 12 años como ustedes saben no se puede vacunar. Por tanto, creo que en este periodo, en este nuevo curso que comenzamos y que comenzamos además aquí en Almería, comenzamos en Huercalovera. Comenzamos además con ilusión y con entusiasmo, yo quiero trasladar ese mensaje de esperanza, de futuro, de ilusión, de todo lo que tenemos por delante por hacer que sin duda alguna lo vamos a conseguir hacerlo entre todos. Y terminar como empecé, agradeciendo el diseño global a todos sus gestores y directivos, no solo la hospitalidad que se nos ha dispensado en el día de hoy, sino también el esfuerzo, el compromiso que junto con sus trabajadores están realizando para que hoy yo como presidente de todos los andaluzes me pueda sentir, como todos ustedes, muy orgulloso de que de Andalucía, desde Almería, desde Huercalovera, salga precisamente ese, hay una empresa que sea una referencia en el sector a nivel internacional. Eso es un motivo de satisfacción, es un motivo de orgullo y lo que hago es animaros a que sigáis en esa senda que sin duda alguna es la senda de éxito. También el presidente de la Junta nos ha hablado de otros temas de actualidad. Hasta que mañana no nos lleguen los informes oportunos, informes que son, que están siempre arreglados y que van cada 14 días, en los que tengamos no solamente la incidencia acumulada, también con los datos de este fin de semana, también los hospitalizados, el número de camas UCI, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que ellos, que por la evolución y la tendencia que estoy observando en las últimas semanas, creo que vamos hacia un horizonte más despejado. Como ustedes saben, nosotros trabajamos en Andalucía con un modelo propio que es un modelo de niveles y donde la situación epidemiológica va mejorando, pues los niveles van descendiendo. Cuando descendemos los niveles, ampliamos los aforos y por tanto hay más espacio para la libertad individual y para la actividad económica. Yo quiero ser optimista y espero, deseo y quiero confiar también que en el día de mañana, cuando nos reunamos con el comité de expertos, que son los que definitivamente nos tienen prácticamente que autorizar esa posibilidad, podamos seguir abriendo espacio para la economía y sobre todo para la vida y para la normalidad. Ahora, mucha prudencia porque hasta mañana no nos abre los datos y sobre todo seguir insistiendo en dos cosas que son fundamentales. Una, mantener las medidas de seguridad que ya todos tenemos interiorizadas y asumidas, la mascarilla, de la distancia, de la higiene y sobre todo y fundamental hacer un llamamiento otra vez a todos esos rezagados, ¿no? Esos rezagados que algunos porque inconscientemente han generado un temor a una vacuna que está aprobada, confirmada, ratificada por la ciencia y por la experiencia de decenas de millones de ciudadanos vacunados en el mundo y otros por despiste o por pasividad, ¿no? Yo vuelvo a apelar a que tenemos que hacer un esfuerzo todos, todos para vacunarnos, tenemos vacunas suficientes y rogaría a todos y cada uno de los ciudadanos que todavía han quedado rezagados, especialmente también aquellos que han pasado la enfermedad hace más de un mes que se pongan a la vacuna porque es la mejor garantía para ello y la mejor garantía para el conjunto de Andalucía. Vamos ahora a darle paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Las tormentas van a ser las protagonistas durante las próximas jornadas, las veremos ya este martes por la tarde y se darán durante el miércoles y el jueves a partir de las 8 de este martes fuertes en el sistema ibérico y los Pirineos durante la noche y la madrugada también en zonas del sistema central y ya a partir del miércoles se verán de forma generalizada en amplias zonas de la península durante esta tarde ya con lluvias y tormentas fuertes que obligarán a activar avisos de nivel amarillo también de nivel naranja en zonas de Guadalajara y de Turuel y en los Pirineos por lluvias que dejarán acumulaciones de más de 30 a 40 litros por metro cuadrado en una hora y también por tormentas fuertes acompañadas de granizo. Una inestabilidad que viene provocada por una dana la combinación de una baja atlántica acercándose por el oeste con aire frío en altura y también con un aumento de la humedad del Mediterráneo y del Atlántico. Empezamos la jornada con nubosidad poca nubosidad hoy será día de cambio porque a partir de las próximas horas la nubosidad va a ir aumentando nubosidad de evolución que por la tarde va a dejar esos chubascos y esas tormentas recordemos sobre todo en zonas del noreste peninsular zonas de montaña de los Pirineos y también del sistema ibérico temperaturas máximas que suben hoy en el oeste y en el norte del país máximas que llegan a los 34 grados centígrados en Sevilla 32 en Madrid o los 28 en Soria atención porque ya a partir del miércoles por la mañana veremos chubascos y tormentas prácticamente generalizados durante la tarde esos chubascos y esas tormentas llegarán a más zonas sobre todo serán fuertes en zonas del centro y del interior noreste peninsular chubascos acompañados de granizo que podrá superar los dos centímetros y de tormentas fuertes y rachas de viento fuerte con temperaturas máximas que descenderán en amplias zonas de forma notable bajarán las temperaturas en puntos del centro peninsular máximas que se quedarán en los 32 grados centígrados en Sevilla 24 en Madrid o por ejemplo en Valladolid por esta inestabilidad provocado por los chubascos y las tormentas que se verán de forma generalizada en amplias zonas de la península y de las islas baleares hasta el viernes le recomendamos que sigan pendientes a las actualizaciones de esa información meteorológica en nuestra web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido sagrado y nos vemos mañana aquí en canal Sierra de Cádiz nos despedimos con unas imágenes de las últimas carreras de caballo de Sanlúcar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.